¡Payaso! ¡Todo el año, tío! Ya todo da igual que me hables así ¿Qué vas a decir? Oh no, si solo mentir Y basta de decir que tú me quieres, otro príncipe ya te detiene Porque buscas cosas de más Lo que hemos vivido una vez Ya todo da igual Y ahora soltero, ya paso que ya Jugaste bastante con mi corazón Pero igual no te guardo rencor De payaso me estaba agarrando Para que a gusto la paso mejor Jugaste bastante con mi corazón Pero igual no te guardo rencor De payaso me estaba agarrando Vagabundo la paso mejor Yo, yo, yo Vagabundo la paso mejor Vagabundo la paso ¡Venga, les gano! ¡En vivo! ¡Ay, ay, ay! Ahora veo que estamos los dos iguales Vos lo disfrutaste, yo la pasé igual Engaños y mentiras fue lo que causaste Con eso a la mamita enojo Súbali mambo pa' que mi gana por rentar los motores Súbali mambo pa' que mi gana por rentar los motores Súbali mambo pa' que mi gana por rentar los motores Súbali mambo pa' que mi gana por rentar los motores Súbali mambo pa' que mi gana por rentar los motores Súbali mambo pa' que mi gana por rentar los motores Vos sabes algo Ay, ay, ay Para vos, Pablito Que te gusta ir hasta el piso Cuando estaba sufriendo Me importaba más Todo lo que dolía Se quedó atrás De un tiempo Bueno, familia En sus casas Y el corito que dice Recupere la vida Y soltero estoy de Aprendí a ser feliz Ahora Y cuando el mono Estoy ahí En este un beso Y mi boca va a reír Debo recuperar el tiempo Que al perdí En esta cama Este cuerpito nunca más Y cuando el mono estoy En este un beso Y mi boca va a reír Debo recuperar el tiempo Que al perdí En esta cama Este gordito nunca más Nunca En esta cama Este cuerpito En esta cama Este cuerpito nunca más En esta cama Este cuerpito Ay, ay, ay ¿De qué suenan míos? ¡Palo, palo! Dejalo Dejalo Dame la carta Y el corito de solteras Y solteros ¿Qué dice? Recupere la vida Y soltero Estoy de vuelta Aprendí a ser feliz Ahora Y cuando el mono Estoy de un beso Ringo de cumbia Ya que no vale Ringo de cumbia Con guapa Con guapa Y contamos De beso un beso Y mi boca va a reír Debo recuperar el tiempo En esta cama Con Descano Nunca más Ay, ay En esa cama En esa, en esa, en esa Y la casera En esa cama Este gordito Dale que suena en vivo Dale que va Descano Y cuando el mono Estoy ahí Te beso un beso Y mi boca va a reír Debo recuperar el tiempo En esa cama Con Pablito Nunca más No quiero que más nadie Me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos Ya me lo sé Esos dolores Lo pasé Ye, 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 ye No quiero que más nadie Me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos Ya me lo sé Esos dolores Lo pasé Y ¿Quién iba a saber Qué era? Y pero mami Me dejaste tan solo Te pienso Cada día Que enrolo Dibujo En una pared Tú sí Y De mi mente No sale Yo lo quemaste La divina Cuando te cruzo Por la esquina Y me acuerdo Tu grito Hiciendo que yo Era tu turrito Yo lo quemaste La divina Cuando te cruzo Por la esquina Y me acuerdo Tu grito Llegó el escano Canal 10 Dale que va Mirá Justo so Abro la puerta Y la invito a cenar A la luz de las velas Pa' poderla Le mando flores Chocolates Y cartas Mi problema Siempre fue Tener el corazón Chama la melodía Al estilo Don Don Juan Buenos días Amor Preguntaba ¿Cómo estás? Nos vemos en la playa Extraño Todos tus besos Tanto a todas iguales Enamorando a todo el mundo Muchas dicen que yo soy bonito Perfecto Pero tengo alma de Pero es alma de Vanagundo Atenido Ya le gusta más Enamorando a todo el mundo Muchas dicen que yo soy bonito Perfecto Pero tengo alma de Pero es alma de Vanagundo Atenido Ya le gusta más 100% Venga Vengo ahora Pucho la cadena A dos andas A dos y enas Me llaman Pa' llorar Tomando flores Chocolates Sin salgón Siempre el problema Siempre fue de gran Ningún otro día Al estilo Don Juan Tu yo ven Vamos para la playa Desautante Y todo Vejo Tanto a todas Las iguas Enamorando a todo el mundo Muchas dicen que yo soy bonito Perfecto Pero tengo alma de Pero es alma de Vanagundo Atenido Ya le gusta más Enamorando a todo el mundo Muchas dicen que yo soy bonito Perfecto Pero tengo alma de Pero es alma de Vanagundo Atenido Ya le gusta más 100% Opa Bien Sabor Eras chico Buenas tardes familia Dale que va El pescano Lo Sabor Tapa Gracias.